Más hacia el sector de Valparaíso, que son buenos lugares para poder venir en familia, sobre todo y descansar. Mira, está saliendo el sol, ¿eh? Acá los turistas se van felices porque es algo tan auténtico. Aquí ven cuando los botes... Al principio con el pequeñito era más lento, ahora fue al tiro. Al parecer no importa la... Ahí con un salud, Karina, entonces los animadores ya están en el restaurante San Marco, tradicional... Tuvimos presentación de Reina, ¿no? Sigrid Alegría se robó las pantallas de Canal 13, ahí ustedes pueden verlo, estuvo en el programa Bienvenidos, donde se lanzó la candidatura oficial con Pato Chabalera nuevamente como generalísimo de esta campaña, ¿no?